Muy buenos días mis queridos seguidores de mi canal Emilia y su espacio, como se encuentran ustedes? Ya acá estamos cerquita lo que es la mitad de semana gente y bueno vamos a comenzar con una muestra rápido de lo que he hecho en el baño que es guardar un perfume y una crema que me acaban de llegar el fin de semana marca Natura por si quieren saberlo, pueden googlearlo, hay una muestra, un catálogo de lo que se puede, de lo que se vende al mercado, bueno después de haber ordenado lo que es la parte de abajo de lo que es el lavatorio del baño que solamente he ventilado el baño abriendo las ventanas y juntando un par de cosas que ya están vacías y que por ahí andan tiradas y a veces pasa que con estos días de frío y de lluvia que han habido agarra un poquito de flojera así como de fiaca, no quería hacer las cosas pero bueno hoy es un día, una mañana muy agradable y bueno tenemos que ponernos las pilas gente empezar a salir al sol ya que tuvimos dos días totalmente frío, frío, frío y de lluvias y nublado así que vamos a empezar con lo que es la primer tanda de lavado de ropa así porque como está soleado hoy tenemos que aprovechar a lavar nuestras prendas sacarlas a ventilar afuera, ya dejo de paso pronto la segunda tanda lo que he estado haciendo en estos días de lluvia también es aprovechando a hacer un poco de germinado de semillas, a ver si funciona, tengo un par de semillas que están en estos flasquitos de latas y semillas de esponja vegetal que es lo que quiero probar a hacer a ver si me funciona después de eso solamente me queda hacer un recorrido por la cocina la cual ha quedado desordenada por la noche anterior se han hecho un par de milanesas fritas para hacer unos sándwiches para los niños y bueno, compartir una cena temprano, como ya les digo, en la noche anterior que fue una noche nublada con mucho frío y bueno, este es el resultado de lo que sucede después cuando no ordenas la cocina y te vas a acostarte temprano bueno, así que hoy me tocó hacer este pequeño orden y limpieza en lo que es la cocina como para que quede más despejada, la mente también quede más tranquila al ver que está todo ordenado, limpio pero bueno, gente, hay que arrancar, cueste como cueste ya nos quedan muy pocos días de frío qué bárbaro, ¿no? ya vamos cerrando ya la mitad de un año ya vamos entrando a la primavera, ya cerramos un ciclo un ciclo donde nos ha quedado muchas emociones, muchas pérdidas, como siempre lo digo pero bueno, son enseñanzas que tenemos que aprender, comprender y con el paso del tiempo, bueno, entender de qué sucede por ciertas cosas y bueno, no dar al brazo a torcer y seguir adelante como siempre lo digo, ¿sí? no hay que aflojar, no hay que aflojar, acá estamos para motivarnos y ayudarnos entre todos, ¿sí? así que bueno, vamos a continuar con lo que es el lavado de estas cositas que han quedado les digo que en el día de ayer salimos a hacer un recorrido por la ciudad a pagar un par de cosas, creo que en el video no lo estoy diciendo, lo voy a hacer me quedé con muchas ganas de ir a un lugar yo no sé si tiene nombre este lugar, pero yo lo llamo siempre como galpón es un galpón donde se venden muchas cosas de cocina, de baño bueno, muchísimas cosas en base a lo que es la cocina y el baño quedé encantada, enamorada y de ahí fue que compré lo que son las fuentes piseras compré unas tazas plásticas para los chicos que lleven a la escuela y bueno, quedé muy enamorada, muy encantada de muchas cosas más hay cosas que son caras, que no se pueden pero bueno, siempre de a poquito, todos los meses nos podemos dar el gustito de comprarnos alguna que otra cosita en realidad yo no quiero hacer acumulación de cosas hasta que no tenga las respisas hechas recuerden que yo no tengo muebles entonces coloco todo por encima de las mesas y bueno, quisiera poder empezar a comprar cositas que se necesiten como cápar para reducir la heladera estos, hay unos moldecitos que son para hacer hielo, para el verano para los jugos, para los licuados que otras cosas bueno, me gustaría algunas ensaladeras porque no, para tener, también para hacer ensaladas porque por ahí, las que tengo las uso para guardar las cosas que andan sueltas por ahí como para darle una buena organización a la cocina pero bueno, como digo, no es necesario todo de golpe de a poco se pone, esas botellitas también las compré para los chicos para que lleven a la escuela por si tienen sed ya que a veces nos piden desde la escuela que los chicos lleven agua desde su propia casa es algo que está muy bueno también implementar porque a veces no todos los tachos se limpian y se mantienen higienizados así que es bueno esto de llevar desde casa las cosas y también por ahí llevan también lo que es su leche un par de galletitas y bueno, entonces por eso necesito comprarme algunos tapercitos chiquitos como para incluirles las galletitas para que lleven como en la escuela tampoco hay kiosco aparte sería un gasto más o algún paquete se reparten entre los dos un poquito de cereales y bueno, ir cambiando gente lo que es también la alimentación voy a dejar que sigan viendo este video y nos vemos al fin ¡Suscríbete! 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 Lo que voy a estar haciendo, que fue lo que puse hace poco, la pava, no es un té, pero pueden decirle té, es medio jugo de limón con agua tibia o agua lente. Si no querés agua tibia o agua caliente, igual lo podés tomar con agua fría, pero me parece que es efectivo con agua caliente. En realidad a mí me ha ayudado mucho, yo hace varios días que lo vengo tomando, es muy agradable, tienen muchas propiedades, me recuerdan el limón y más si lo tomás en la ayunas, es bueno en vitamina C y otras cosas más. Pero bueno, todas las mañanas me tomo esa taza repleta de jugo de limón con agua caliente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hola chicos, ¿cómo están? Chicas y chicas, no solamente chicos ni chicas. Esta es una crema, a ver si se puede ver bien, no, no se ve, bueno, es de Natura, la compré para las manos, es con solo un chiquitito. Ustedes no saben cómo nos dejó, no es una crema que sea grasosa o aceitosa. Tiene un olor súper agradable. La compré, la compré porque nunca uso crema para las manos, pero recuerden que yo hace poco en otro video les había dicho que tenía todas las manos resecas y arietadas. Bueno, compré esa crema y me llegó el fin de semana, así que hasta ahora me ha resultado muy bien, no me ha causado ninguna picación en las manos. Queda un olor súper agradable y no queda para nada ni aceitoso ni cremoso como otras cremas que por ahí te pones y quedan como que si tuvieras, no sé, algo raro en las manos. Bueno, esta no, se absorbe enseguida, deja un olor muy agradable y aparte después te deja las manos súper suaves, muy suavecita te deja las manos. Y me gustó, me gustó. Ya lo probé una vez, me lo regaló una amiga que supe conocer en febrero hace un par de años atrás, que es de Paraná. Y bueno, ella me trajo una muy parecida y es de Natura, esta es de manteca de cacao y aceite de linaza, cereza y avellana. Pero tienen un olor muy agradable, así que se las recomiendo por ahí. Ahí creo que se ve un poco, es de Natura gente, de Natura. Es chiquita pero es muy rendidora, es muy rendidora, así que la recomiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, creo que ya estamos. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Emilia y su espacio. Miren, les voy a estar mostrando. Esto es lo que he estado haciendo en este invierno. Son bufandas triangulares. Esta es de mi hija. La encontré arriba de la mesa y la encontré arriba de la mesa y yo dije, bueno, como hace frío, la voy a usar un ratito. ¿Cómo han estado ustedes? ¿Cómo han estado? ¿Todos bien? Son muy abrigaditas. Hice varias. Después les voy a estar mostrando fotos. Y creo que tengo otro video cortito por ahí. ¿Dónde quedó la otra punta? Acá está. Ahí está. Ahora sí. Bueno, no me hago estas cosas y siento que a mí no me favorecen. Entonces, como siento que no me favorecen, no me las hago. Pero me gusta verlas en otras personas como Kean. Tendría que hacerme para el invierno que viene, una de estas, porque yo no soy muy friolenta, pero casi siempre ando así, con un buzo no necesito mucho abrigo, no me gusta, me molesta, siento que todo me queda muy apretado. Entonces, hago una ramera corta, una manga larga y un buzo y ya está. Pero bueno, me queda el cuello siempre muy desabrigado. Si siento mucho frío en las manos, me duelen los dedos, a veces del frío, no uso los guantes tampoco. Lo que pasa es que yo tampoco salgo mucho más que llevar a los chicos a la escuela, a volver, ir y comprar las cosas de la casa. Y si no, salgo acá al patio a limpiar y todo eso. Hice mi agua con limón. Ha quedado vacío, parece un té, pero es porque la pava tenía, habíamos tomado más de noche y tenía café. Me encanta. Ya me acostumbré tanto al limón, agua tibia con limón, agua caliente con limón, que cuando no lo puedo tomar, me lo extraña. Y me ha agarrado una manía de querer hacerlo por las noches. Pero no, el limón es muy bueno en muchas cosas, pero es peligroso también por el tema de la anemia. Yo no sufro de anemia, creo, por el momento creo que no sufro de la anemia. Y me gusta, no me hace mal, para nada. Me encanta. Sé que está agrio, pero no puedo dejar de tomarlo. Y bueno, hoy les hice este video corto de una limpieza rápida, que es una rutina que hago todos los días. Todavía me queda debajo de la mesada organizar los alimentos de los animales y la verdura que traje ayer. Ayer fui y compré verdura básica y fruta básica, que es banana y manzanas. ¿Qué más hice ayer? Bueno, fuimos a pagar unas cositas mensuales que se pagan todos los meses, como la luz, internet. Y bueno, había cosas que yo ya había adelantado y faltaba solamente la luz y otras cosas más. Sí tuvimos un problema con el auto, que tenemos que llevarlo hoy, ayer lo llevamos. Pero bueno, la persona que lo iba a revisar estaba de duelo. Y bueno, él no iba a atender y nos dijo que lo lleváramos hoy. Así que esta tarde vamos a llevar el auto, porque está haciendo un ruido bastante raro. No sabemos si puede llegar a ser la correa, se salió la ropa y cerré la puerta, pero igual se siente el ruido. Y bueno, está haciendo un ruido bastante raro. ¿Saben qué pasa, gente? Este fin de semana no salimos a ningún lado de viaje. No digo viajes a viajes largos, sino a lugares cerrados acá de entre 30 y 40 minutos de distancia o tal vez menos. Y yo estoy extrañando, estoy extrañando hacer ese recorrido. Y bueno, ahora se tendrá que tomar ese descanso y hacerlo ver antes que suceda algo más... Que sea más dañoso para el vehículo, ¿no? Ahora qué loco, porque yo digo, bueno, el tema de... Yo vinculo mucho las cosas en lo que me sucede a mí y lo que sucede con mis cosas. Entonces, hace un tiempo atrás el auto estaba sufriendo algo, que era el contactor, que es donde vos colocás la llave y le das arranque al auto, ¿cierto? Y me puse a buscar información sobre si tiene algún significado. Es la verdad, es que tiene un significado que es asociable a la persona, ¿no? O sea, yo soy la propietaria del vehículo, entonces cuando el vehículo en alguna parte se rompe, tiene mucho que ver conmigo misma. También pasó algo que fue, bueno, un problema que era de una rueda. Bueno, ustedes fíjense, los pájaros ya están pidiendo salir afuera, porque ya están medio como que chiflando. Bueno, cuando sucedió eso de que había una, creo que era una gomita que va debajo, no recuerdo el nombre, que también busqué información porque estaba engañada esa parte. Yo sufri en un momento, estuve como un mes con una molestia en una pierna, yo decía, no puede ser. Busqué el significado de eso, un significado espiritual, y tenía mucho que ver con lo que me estaba pasando a mí. Y es cierto. Y bueno, ahora el sábado empezó a joder lo que es el tema de... No se me olvidó. Pensé que era el contactor, yo dije, bueno, ¿qué será que me está costando arrancar a mí en algo? Y sí, a mí me está costando arrancar en algo, en hablar, en decir algo, en expresar lo que estoy sintiendo a mi compañero. Entonces, yo asocí enseguida. Pero bueno, ayer notamos que ese sonido no es ahí del contactor. En realidad sí, un poquito sí, tiene algo que ver con el contactor. Y después pensamos que podía llegar a ser el ventilador, que es el ventilador para hacer que el motor, como el calor llega a 40 grados, más o menos. Bueno, ese ventilador lo que hace es tratar de que no se recaliente más. Es normal en los autos, en los bols, ¿sí? En estos bols. Y bueno, después dijimos, debe ser la correa. Y es peligroso, ¿no? Es peligroso que por ahí salgamos y suceda de que, no sé, se llegue a cortar de repente, estando en la ruta en pleno movimiento, y pueda suceder algo. Bueno, entonces yo dije, no, vamos a darle un momento, vamos a dedicarle tiempo, tengamos que usar el dinero que tenga que usar. Y bueno, porque en realidad es un vehículo que se usa continuamente. Y, pero fue loco, yo quedé, no sé si en shock, pero quedé muy, pensé mucho en eso del tema de que, si sucedía esto de la gomita debajo de las ruedas. Y yo, y justamente yo sentía una molestia en el lado, del mismo lado de la pierna. Yo dije acá, hay algo que tiene que ver, y lo asocié a querer primero marchar, porque esa rueda había quedado como trabada. El vehículo no funcionaba, arrancaba, pero no se movía. Pensábamos que era la palanca de cambio. Bueno, tampoco era. Que por ahí también nos damos maña a hacer como chicos y meter las manos y empezar a buscar que qué es lo que está pasando. Bueno, y por ahí le damos con la tecla, como quien dice, y por ahí no. Por eso hay que llevarlo al mecánico, sí, es el médico del vehículo. Y bueno, sí, tenía mucho que ver. Y yo dije, bueno, hay algo que yo tengo que sanar, hay algo que yo tengo que descargar. Lo hice. Llevé el auto al mecánico, el mecánico solucionó el auto. Y a los días, mi dolor sin darme cuenta se fue yendo. Porque traté la situación personal que yo tenía, la traté justo con el tema del auto. Y lo asocié y era así. Tal vez vos me vas a decir, no, es algo tonto porque... ¿Quién va a tener un problema? Pongámosle bronquiales que el auto también le pase. No, no es así. Yo asocio ciertas cosas. Y con el tema del contactor, que había un problema de arranque, ya el tamborcito del contactor, la llave se había roto totalmente. Bueno, hubo que poner uno provisorio, que me lo colocó alguien muy amable, quien se tomó la molestia de buscar el vehículo y, bueno, colocaba este contactor provisorio. Hasta que conseguí cambiarle y ponerle uno nuevo. ¿Y qué pasó con eso del contactor? Bueno, se supone que todo tiene que ver con el arranque del auto. Y yo decía, bueno, hay algo que a mí me está costando. Esto no es que yo lo asocié en el momento justo, en el momento en el que pasó. Sino que yo lo fui después analizando. Y era así. A mí me cuesta, me costaba hacer videos. Me costaba hablar. Me costaba decir que yo estoy haciendo cierta cosa. Que quiero seguir con eso. Y me cuesta que la otra persona entienda que también, que esto no es algo de que me va a salir en pelota a hacer videos. Que no, que es algo que, algo te nace. Que es que las demás personas las escuchen. Que te sentís como una guía. No sé si llamarle guía espiritual, pero que te sentís como una guía. Y voy a decir, bueno, yo necesito contarle a la gente que la gente puede cambiar porque yo he cambiado. Y que puedo asociar muchas cosas, que puedo empezar a conocer más de lo que ya estoy conociendo. Entonces, yo dije, bueno, esto que pasó con el auto es porque a mí me está pasando y me lo está demostrando el auto. Existe esto espiritualmente. Se me está enfriando. Que es cuando la casa se enferma. No sé si lo sabía. Bueno, la casa se enferma, gente. Si quieren puedo hacer otro video. Se enferma. Y es la manera en la que la casa nos está hablando, nos está demostrando a través de objetos que se rompen. Que sucede esto como el auto que, bueno, termina teniendo fallas. Porque hay algo que en vos o en mí nos está queriendo decir. Y bueno, cuando la mente está dañada o enferma es difícil que la mente lo pueda llegar a entender. ¿Sí? Y bueno, la verdad que es bueno esto de saber que cuando suceden cosas así, el universo o Dios nos está avisando de que hay problemas que tenemos que en realidad solucionarlos. Bueno, chicas, mientras estoy editando el video, me hice estas rodajitas de manzana con manteca de maní que son muy ricas. Como apronte mi mate me voy a tomar un descancito y luego voy a seguir con un poco de orden. No es mucho. No es mucho lo que me toca hacer hoy. Mira. Son muy ricas. A los chicos les gusta mucho. Perdón. Bueno, me toca seguir con la bajo mesada Ya lo voy a hacer mientras edito el video Porque ya tengo mi computadora de vuelta Lo que pasa es que mi teléfono tiene muy poca memoria Es de mala educación a hablar con la boca llena, ¿no es cierto? Bueno, espérame un segundo Listo Ahora sí, perdón No quiero ser mala educada Bueno, me quedaba bajo mesada Tengo una crema que hice el fin de semana Que es muy buena para la piel La voy a estar haciendo y se las voy a estar compartiendo en un video Porque, bueno, este es solamente un blog para que sepan qué es lo que voy a hacer hoy Y en la semana, ya les voy contando Estoy haciendo un germinado de esponja vegetal También, ese ruido es el video que se está editando Bueno, tengo esa crema, una pasta de diente casera Que todo se lo voy a compartir en la semana, ¿sí? Y bueno, solamente contarles que estamos bien Compré ayer hilo porque se me ocurrió hacer una blusa Tejida en crochet Que son todos cuadros unidos Se llama blusa Selena La pueden buscar en YouTube Está muy buena Y se me ocurrió Yo dije ya No estamos en primavera No estamos en verano Yo dije ¿Por qué no hacer ya un outfit? Para saber ya qué se va a usar en el verano O qué podría yo usar en el verano Como soy muy casera Muy a andar así Medio, digamos, como dicen acá en Argentina Como que andamos como crotos Voy a poner en silencio esto un segundo Bueno, creo que ahí quedó en silencio Claro, como a veces No todos No todos Solo soy yo Que soy media crota por ahí para vestirme Voy de entrecasa, quiero decir Así se dice Yo dije ¿Por qué no hacer ya tener ideas? A mí me gusta mucho la costura Me gusta mucho el tejido Entonces yo dije ¿Por qué no empezar? Si ya que no me gusta ir a las tiendas A comprarme ropa Porque en realidad Lo que a mí me gusta Y eso que no tengo un sobrepeso No quisiera estar en el lugar De las personas que sí lo tienen Pero me sucede esto de que Veo algo en la tienda que me gusta Como ser alguna blusa floreada Y resulta que entro y la chica me dice No, no hay Porque no hay para vos Dependen los modales de las personas Hay personas que son muy Son muy malas en el hablar En el expresarse con el otro Como yo tengo O tenía, mejor dicho Muchos problemas de autoestima Con mi cuerpo Entonces yo dije No voy a comprar más No compré más ropa en tienda Solamente este mes que pasó Cuando le compré ropa a los chicos Porque sé que es una persona mayor La que me atiende Varias veces le he comprado a esta persona Y bueno, yo dije Un buzo y un pantalón Aunque sea para andar en casa Y me voy a comprar Me voy a hacer un mimo a mí Pero si no Hay lugares donde hay una ropa preciosa Que a mí me encanta Pero yo no entro porque sé que son prendas Para un cuerpo que es en realidad especial Es un cuerpo bien formado Lo cual nunca voy a terminar de entender Porque las empresas textiles O las empresas que se dedican a hacer prendas Porque siguen con el mismo tema De los talles muy chiquititos Ya mi nena tiene 11 años Y en realidad ella no puede usar un talle Para grande Que sea muy chico Porque teniendo 11 años No tiene un sobrepeso Y no se consigue Entonces yo ya tengo que comprarle Buscar otra cosa Y ella ya tiene esa crianza De querer usar cosas grandes Y no es justo Entonces yo dije A mí me gusta la costura Yo siempre fui de comprar revistas argentinas Que vienen con los moldes Como ser Look Argentina Si alguien la conoce Trae muy buenos moldes Bien explicados Con buenas indicaciones Entonces yo antes me dedicaba A causa de esto Bueno, hoy ya mi estima O autoestima O amor propio Está un poco más relajado Más entendido Hoy entiendo por qué Y el para qué Entonces Pienso diferente Me cuesta así Ir y comprar Porque Me agrada algo Lo quiero Y bueno Si no hay en el color Otro En otro Pero bueno A veces está esa Esa No sé cómo decirlo Del otro A decirte De mal De mala manera Que no es tu talle Como que si uno ya no lo sabe Que es el talle Yo uso talle 3 O talle 4 Depende como sea El formato de la prenda Pero bueno Eso es para otro tema Compré hilo entonces Para hacerme esta remera Esta blusa Perdón Manga Wrangler Que le dicen Porque es una manga Que tiene caída Es grande A ver qué tal sale Si Compré un color natural A medida que las voy haciendo Se las voy a ir mostrando Para que vean Me va a llevar un tiempo Porque es una blusa Que tiene muchos cuadros Y después hay que tomarse El tiempo De unir esos cuadritos No es fácil Tejer una prenda Así Y bueno Me encantaría Poder hacer short Hacer todo Todo con tiempo Todo con tiempo Para tener algo Para O sea Como ya tengo Una mentalidad cambiada Quiero usar algo distinto Este año No me gusta tampoco La ropa muy apretada Si antes la usaba Pero bueno Ahora no me gusta Así que Eso es lo que me voy a estar Dedicando esta semana Y les voy a estar Haciendo llegar A través de los videos Si ¡Gracias! ¡Gracias!